Han pasado varios días, me lancé por unas frías Y dieron unos tequilas, no puedo seguir así De cansancio me dormí, no puedo seguir así Luego que me desperté, yo seguí pensando en ti He pasado noches, llorando a cántaros Y no son mentiras, la he pasado bárbaro Todas las mañanas, para consolarme Hago una oración, y no hay solución Todo lo que veo, me hace recordarte Intentos fallidos, no puedo olvidarte Ya no te voy a llorar, tengo que buscar mi paz Sé que otro cielo me espera, también otra primavera Ya no te voy a llorar, ya no me voy a dañar Porque sé que también tú lo sufres, si mis lágrimas se caen Raúl Garza Raúl Garza Para consolarme, hago una oración, y no hay solución Todo lo que veo, todo lo que veo Todo lo que veo, me hace recordarte Intentos fallidos, intentos fallidos No puedo olvidarte Ya no te voy a llorar, ya no te voy a llorar Mi paz Sé que otro cielo me espera, también otra primavera Ya no te voy a llorar, ya no me voy a dañar Porque sé que también tú lo sufres, si mis lágrimas se caen Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo